La máxima casa de estudios encabezada por la rectora Adriana Ortiz Lanz hizo entrega de 15 nombramientos de definitividad y 5 de promoción a 20 académicos sindicalizados, reconociendo y garantizando de esta manera la labor de estos docentes. La rectora de la Universidad Autónoma de Campeche indicó que el trabajo universitario es un esfuerzo de equipo, por tal motivo la calidad de quienes hacen posible la enseñanza y la transmisión de conocimiento es de vital importancia. La enseñanza está muy bien calificada, pero todo esto no sería posible si no tuviéramos a ustedes, a los protagonistas de la historia universitaria, a las maestras y a los maestros. Se dice fácil, pero no lo es, porque no solo requiere esa entrega, ese compromiso y esa pasión, sino también requiere la dedicación y la continua preparación. En su intervención, el secretario general del Gremio de Docentes Universitarios, Joaquín Bersunza Valladares, agradeció la buena disposición y compromiso de las autoridades universitarias por hacer posible la entrega de estos nombramientos y por seguir redoblando esfuerzos. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Tere Cosgaya.